Sin la presencia del comandante Hugo Chávez, nos hemos sentido permanentemente acompañados por nuestros hermanos de la Alianza Bolivariana para Nuestra América. Muchas gracias en nombre de nuestro pueblo. Bueno, estamos instalando, buenos días a toda Venezuela, estamos instalando el decimosegundo Consejo Político de la Alternativa Bolivariana para Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, con la presencia de todos sus integrantes Antigua y Barbuda, en la persona de la senadora del Ministerio de Financia, Chávez Nicolás, del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro querido compañero canciller David Choquehuanca, de la hermana República de Cuba, el viceministro de Relaciones Exteriores y coordinador nacional de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, Rogelio Sierra Díaz, de la Mancomunidad de Dominica, Aaron Philber, embajador coordinador nacional de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, de la República del Ecuador, nuestro querido compañero Ricardo Patiño Aroca, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de la República de Nicaragua, Francisco López, nuestro querido compañero Chico López, coordinador de los programas Alianza Bolivariana para Nuestra América y Petrocaribe, de Santa Lucía, Jane Fletcher, ministro de Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable, de San Vicente y las Granadinas, Camilo Concalves, canciller, y bueno, la delegación venezolana que me acompaña, igualmente contamos con la presencia de nuestro secretario general de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, el camarada Bernardo. Nosotros instalamos este Consejo Político del ALBA en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, quien le manda un saludo fraterno, todos sus compañeros cancilleres, siempre los añora mucho, estos espacios y este compartir y construir junto a ustedes el camino de la Unión Latinoamericana y Caribeña, y lo instalamos en el marco de la conmemoración de los nueve años de la Alianza Bolivariana para Nuestra América. Nueve años se cumplieron el pasado 14 de diciembre que el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez en La Habana firmaron el primer documento constitutivo de lo que entonces se llamó la alternativa bolivariana para Nuestra América. Pero era algo que ya habían pensado dos años antes, o tres años antes, en la isla de Margarita en diciembre del año 2001. La posibilidad de constituir una corriente de opinión unionista de nuestros pueblos que pudieron confrontar el intento en la accionista de la entonces vigorosa, del vigoroso ALCA, Alianza de Libre Comercio para Nuestra América. Pero esa reunión de Margarita había estado precedida por un encuentro, del cual se cumplieron 19 años también el pasado 14. El día en que el el comandante Hugo Chávez, a pocos meses de haber salido de la prisión de la dignidad en la que estuvo, producto de haberse rebelado contra el modelo neoliberal, excluyente y represivo que se intentó imponer en Venezuela, visitó a La Habana para dar una conferencia en la Universidad de La Habana sobre bolivarianismo. Y su mayor sorpresa fue cuando aterrizando en el aeropuerto José Martí de La Habana, lo llaman los jefes de la tripulación del avión comercial donde iba y lo mandan a adelantarse, a salir primero que el resto de los pasajeros. Y el comandante Chávez, que siempre fue muy crítico de los privilegios, pregunta que por qué lo van a hacer bajar primero. Y entonces le dice, no es que lo están esperando abajo. Y cuando se asoma a la puerta estaba al pie de la escalerilla el comandante Fidel Castro. Y ese fue el primer encuentro y el primer abrazo que se dieron los dos gigantes. Y de ahí ha comenzado a andar este hermoso camino que hoy nos tiene con más fuerza que nunca, con más vigencia que nunca, reunidos aquí en Caracas con motivo de preparar nosotros los cancilleres la cumbre presidencial conjunta Alba Petrocaribe que se va a realizar el día de mañana en homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar en un aniversario más de su fallecimiento. Nosotros estamos muy contentos, compañeros y compañeras, de que en medio de los grandes desafíos que hemos podido sortear durante este último año, nosotros podamos estar aquí demostrando que la iniciativa de la Alianza Bolivariana de Nuestra América y que la iniciativa de Petrocaribe siguen estando más vigentes que nunca. Que el legado y la construcción del comandante Hugo Chávez junto a todos los líderes de la América Latina y Caribeña que han empujado estos proyectos unionistas sigue más vigente que nunca. Por eso hoy instalamos este Consejo Político del Alba-TCP con la siguiente agenda, un informe político de las actividades realizadas durante este año, la discusión sobre el tratado constitutivo de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, el tratado de comercio de los pueblos, ya como un organismo que debe ser reconocido jurídicamente a nivel internacional, vamos a seguir avanzando en la discusión de ese tratado. Tercero, la creación, la propuesta de la creación de la Universidad de Ciencias de la Salud, Salvador Allende. En cuarto lugar, los mecanismos de coordinación entre la Alianza Bolivariana para Nuestra América y Petrocaribe y de igual manera la revisión del instrumento que vamos a discutir en el mes de enero junto a Mercosur para iniciar un proceso de encuentro, de coordinación, de complementación entre los espacios económicos que se han venido forjando dentro del Alba, EcoAlba y dentro de Petrocaribe, la zona económica complementaria, junto con este bloque comercial y económico que ya constituye Mercosur y del cual hoy Venezuela ejerce la presidencia pro tempo. Y finalmente, un informe de la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Bolivariana de Nuestros Pueblos, Tratado de Comercio de los Pueblos, Alianza Bolivariana para Nuestra América. Nosotros igualmente, antes de despedir el pase para iniciar pues la reunión en privado de los cancilleres y de los ministros presentes, queremos destacar algunos de los logros que hemos obtenido como Alianza Bolivariana para Nuestra América. En primer lugar, la actuación activa de nosotros para promover el reconocimiento del Estado palestino en Naciones Unidas. Igualmente, los esfuerzos que hicimos con buena parte de los gobiernos y pueblos del mundo para evitar la intervención militar de la OTAN en la República Árabe Siria, donde demostramos además con un hermoso gesto de solidaridad nuestra voluntad por la paz enviando un avión de la Alianza Bolivariana de Nuestra América con ayuda humanitaria para los refugiados. Igualmente, nos congratulamos haber contribuido desde nuestra opinión de pueblos libres y soberanos a evitar que se produjera una nueva intervención militar contra un pueblo soberano como es el pueblo árabe sirio. Igualmente, queremos decir que hemos activado con mucha fuerza en todos los escenarios, en los foros internacionales, especialmente en aquellos referidos al tema de los derechos humanos y también de la protección del ambiente. Y dentro de esto hemos acompañado solidariamente la batalla que ha librado el hermano pueblo del Ecuador en su demanda de ser resarcida en los daños ambientales y culturales ocasionados por la transnacional Chevron. Cuatro, igualmente hemos logrado una nueva victoria o hemos contribuido a una nueva victoria en el seno de Naciones Unidas del pueblo cubano de su dignidad y de su resistencia al lograr una votación récord de condena al bloqueo norteamericano contra el hermano pueblo cubano. De igual manera, hemos sido solidarios en la lucha de la nación argentina porque el tema de las Islas Malvinas se trate en una mesa de negociación tal como ha sido establecido en todas las resoluciones de Naciones Unidas. Igualmente, nosotros hemos empujado nuestros propios espacios. Hemos avanzado desde la plataforma política y social que constituye hoy la Alianza Bolivariana para Nuestra América y que se ha constituido en uno de los bloques de opinión más activos en todos los foros internacionales. Hemos ido avanzando hacia la constitución de un espacio económico complementario entre nuestros pueblos. Y así se ha dado, bueno, la aprobación del espacio económico de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, Ecoalba, como parte del esfuerzo de impulsar una economía productiva que nos permita sostener un sistema social de derecho y de justicia que definitivamente radique el hambre y la pobreza dentro de nuestros pueblos. Quiero destacar también la reunión celebrada en Guayaquil, convocada por el Ecuador de los países afectados por el sistema de arbitraje internacional. Es un tema que debemos seguir abordando con mucha fuerza para poder impulsar la defensa de nuestros intereses soberanos en lo económico, en lo político y en lo social frente a estos mecanismos de dominación que se han desarrollado para juzgar permanentemente a los pueblos que intentan ejercer la soberanía, especialmente en el desarrollo de sus recursos económicos y productivos. Finalmente también queremos recordar y celebrar el primer encuentro por la paz antifascista y por la paz como homenaje al compañero presidente mártir Salvador Allende en los 40 años de su inmolación frente al fascismo. Fue una jornada memorable, gracias por el apoyo recibido de todos ustedes, que nos permitió profundizar en el debate y alertar a los pueblos de nuestra América sobre estas amenazas que hoy, encubiertas tras los grupos tecnocráticos y los grandes medios de comunicación, siguen siendo un peligro para la vida y para la paz de nuestros pueblos. No es parte de la agenda que ha realizado la Alianza Bolivariana para Nuestra América durante este año y que sin duda alguna ratifica que hoy, más que nunca, la Alianza Bolivariana para Nuestra América está vivita y coleando, como decimos aquí en Venezuela. Y esto lo digo a propósito de que muchos quisieron hacer ver a nuestros pueblos que con la partida física de nuestro comandante Hugo Chávez comenzaba el derrumbe de estos mecanismos de integración. Por el contrario, durante este año hemos ido afianzando y profundizando en estos mecanismos de unión y de integración. Este año hemos realizado tres cumbres de Petrocaribe. La primera conjunta con el ALBA en enero, el 10 de enero de este mismo año. La segunda, si mal no recuerdo, en el mes de abril en Managua. Primero en Caracas en el mes de abril y solamente de Petrocaribe y luego en Managua también de Petrocaribe. Y hemos realizado, esta es la segunda cumbre de Alianza Bolivariana para Nuestra Puebla, después de haber realizado en Guayaquil, el pasado mes de julio, una cumbre extraordinaria. De manera que las viudas del neoliberalismo y las viudas del ALCA, hoy encubiertas a otras formas, se han quedado con los crespos hechos. Esta siembra, el comandante Hugo Chávez, el comandante Fidel Castro, el presidente Rafael Correa, el presidente Evo Morales y el presidente Daniel Ortega, de los primeros ministros del Caribe, de Ralph, de Skerri, de todos los compañeros primeros ministros, está hoy floreciendo vigorosa para la vida de nuestros pueblos, de los pueblos que integramos la Alianza Bolivariana de Nuestra América, pero también de los pueblos de la América Latina y del Caribe, y si queremos ir más allá, de todos los pueblos del mundo que están en lucha por la liberación, por la justicia y por la igualdad. Dejamos instalada formalmente el decimosegundo Consejo Político del ALBA, que discutirá estos temas para ser elevados a la cumbre presidencial el día de mañana y que nuestros jefes de Estado y de Gobierno tomen las decisiones que consideren pertinentes en virtud de lo que aquí les recomendemos. Muchas gracias compañeros y compañeras, y bueno, y damos paso a la agenda del día de hoy. Muchas gracias. El amigo de Venezuela de Televisión, de esta manera queda instalada formalmente este decimosegundo Consejo Político del ALBA en presidencia de los cancilleres de las diferentes agrupaciones, de los diferentes países que integran esta alianza bolivariana. Gracias.